¡Hola Chilangos! Hoy nos venimos a Miss Jochito a probar unos auténticos Jochos Chilangos. Son colosales y con las más exóticas combinaciones. Yo soy Amaury y esto es El Grasabroso. Nosotros nos pedimos el Jocho Norteño Especial y el Jocho de Pastor. Vamos a ver qué tal están. El Jocho Norteño Especial lleva un poquito de arrachera, chorizo, queso derretido y harto guacamole. Y el Jocho de Pastor lleva pastor, queso derretido y piña. Además de estas delicias, en Miss Jochito puedes encontrar micheladas para calmar la sed, las cuales pueden ir acompañadas de pepino, cereza, fresas, cacahuates o hasta camarones. Cada Jocho puede ir acompañado de pepinillos, rajitas, elotitos o hasta papitas. Además, en Miss Jochito puedes encontrar diferentes combinaciones, como un Jocho con cochinita, uno más con un chilorio o otro con camarones y queso. Miss Jochito se ubica en Diagonal San Antonio 1689 en la Colonia Narvarte o tiene una segunda ubicación en Avenida Colonia del Valle 210 en la Colonia del Valle. Yo soy Amaury y esto fue Grasabrosa. ¡Suscríbete al canal!